Como Jesucristo es el Hijo de Dios, todos ustedes son hermanos del Señor Jesucristo e hijos del Dios Altísimo por haber oído el Evangelio y haber creído en el Señor. Hermanos, ustedes ya saben que Dios maldijo a la serpiente ordenándole comer polvo el resto de sus días. Esto significa que Satanás y el diablo representado por la serpiente iban a tener dominio sobre todo ser humano que viviera en el pecado y no obedeciera la palabra de Dios. Y así ha sido, Satanás trae enfermedades y provoca accidentes conforme al nivel de pecado de cada uno. En este pasaje polvo se refiere al ser humano carnal que vive en el pecado. La serpiente representa al diablo y a Satanás. En otras palabras, el diablo y Satanás tendrán potestad sobre el ser humano carnal corrompido como si fuera su presa a devorar, provocando en sus vidas pruebas y dificultades. Hermano, si peca, se hará esclavo del diablo y de Satanás, quien gobierna sobre el pecado. Si peca, es como si estuviera obedeciendo al diablo. Es decir, si cede a la tentación de pecar, entonces el pecado lo llevará a la muerte. Y como la paga del pecado es la muerte, entonces irá al infierno. Si obedece a Dios, si obedece al Señor, si vive de acuerdo a la palabra, entonces su obediencia resultará para vida eterna. Es decir, irá al cielo. Si usted obedece y vive por la palabra de Dios, no debería enfermarse. Hermano, si viene ante el Señor, todos sus problemas se resolverán. También Dios los sanará de toda enfermedad. Lo único que tiene que hacer para liberarse de Satanás y del pecado es creer en Dios, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, dejar de pecar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Le pregunto, ¿no es fácil acaso hacer esto? ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio.